Desde pequeños juntos, la nuestra es una caseta que se forjó con un campo de fútbol. Nos unieron unos colores, el azul y el rojo de la bandera de un equipo, colores que unieron a muchachos de varias edades. Iban desde los 31 años el mayor del grupo hasta 21, el Benjamín. Unos jóvenes que fuera del campo tenían su equipo favorito, Athletic de Bilbao, Real Madrid, Real Betis, Sevilla Fútbol Club o tu Fútbol Club Barcelona. Pero por encima de todos esos equipos estaba el Herrera Club de Fútbol. Gracias a ese equipo, tu equipo, te conocimos y disfrutamos, siempre a tu lado, partido a partido, o en los entrenamientos, o tomando una cerveza después de entrenar. Sin darnos cuenta, o sí, la cuestión era que el balón nos unía cada vez más a este grupo de jóvenes, hasta tal punto que, en un entrenamiento surgió la idea de montar una caseta para la feria. Tocaba buscar nombre y, como no podía ser de otra manera, en la boda de uno de nosotros, cuando llegó la hora de brindar, lo hicimos alzando nuestras copas al grito de ¡Toma, tomate! Y llegamos a un acuerdo, brindar siempre juntos. Amigo Antonio, a partir de ahora, y cuando volvamos a brindar como prometimos aquel día, alzaremos más alto que nunca nuestros brazos, para que nuestras copas brinden con la tuya desde el cielo. ¿Cómo no recordar el primer montaje de la caseta? Fue un caos. Pero a partir de ese día todos los montajes fueron ordenados, deseando terminar para tomar algo juntos. Nuestra pregunta ahora es ¿cómo será el próximo montaje? Te buscaremos con la mirada perdida, tragando saliva y, sin duda, será el montaje más silencioso y largo de todos. Como decía, los montajes posteriores fueron de lujo. Nos reunimos por la mañana a limpiar y a preparar la comida del mediodía. Contando anécdotas, cuando la comida está preparada toca dar un paseo, tomar una cerveza, buscando las casetas de los futboleros, bien sean aficionados, compañeros que jugaron o las casetas de nuestros entrenadores. En definitiva, buscando nuestra segunda familia. Antonio, vivías intensamente la feria de mediodía. ¿Cómo la disfrutabas? La que más te gustaba, con la familia y amigos, incontables. Muchas veces llegabas tarde a la comida. El motivo era que te habían parado por donde pasabas. Y si no había comida, tu frase favorita era, no pasa nada. Siempre encargado de que no nos faltara el congelado para comer y, por supuesto, de elaborar algunos de los postres que hacías junto a los de las mujeres. Postres que ellas no podían pasar sin comer. Auténticos dulces. Tocan los cubatas, la hora de exagerar las jugadas, goles y pifias vividas cuando jugábamos todos. Estamos pendientes del reloj. Juega nuestro Herrera y cuando llega la hora, nuestra caseta se queda vacía para irnos al campo y seguir contando batallitas y para animar a nuestro club. Ese campo nos unió y lo sigue haciendo, sin darnos cuenta. Sabemos que de aquí en adelante, cuando volvamos al campo, tú no estarás. Pero tu nombre sonará por cada rincón, recordando a una gran persona y un gran compañero. Serán muchos los que orgullosos dirán, Alconada fue mi amigo. Este año te tocaba ser presidente de la caseta, presidente al que vamos a echar de menos cada vez que entremos por las puertas, cada vez que tengamos un encuentro. Pero sabemos que tu pueblo nos devolverá tu presencia, gritando el cántico que todos deseábamos escuchar cuando salías al campo. Y aunque de las gargantas de tus amigos del Toma Tomate no pueda salir en estos momentos ese cántico, hoy sí lo podemos escribir. Para que desde el cielo lo leas, va por ti, amigo. No pasa nada, siempre tendremos Alconada. Antonio, a nuestros nietos les diremos que nuestro mejor juguete fue un balón. Balón que nos presentó. Balón que nos regaló tu amistad. Balón que nos dio la oportunidad de tenerte a nuestro lado. Hasta siempre, amigo.